Sí, la cena del Día del Comercio, que esto ya es la novena que se hace. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de ser coorganizadores este año como participante de ADESA, que es la que organiza todo el evento. Realmente, bueno, desde nosotros, todos los socios respondieron muy bien. Agradezco a los que participaron y a los que no también, porque desde afuera dieron un impulso positivo y eso es bueno para la ciudad. Que nos conozcan desde afuera, 34 centros comerciales que vinieron, es importante, autoridades de afuera también, yo creo que a la ciudad le hace bien. Trabajar en conjunto con el municipio también, con el senador, con todos, eso es muy bueno para la ciudad. Yo creo que es un ambiente positivo, algo positivo para la ciudad. Muriel, ¿por qué ADESA elige Villa Constitución para esta edición, para esta cena anual? Bueno, no, ADESA, nosotros pedimos la fecha para este año y realmente, bueno, ya veníamos postergados hace un año y esta vez nos tocó como anfitriones y realmente creo que fue muy positivo para la ciudad. Así también estamos ahora trabajando en conjunto con SIDECON para ver si el año que viene SIDECON, ASINDAR y el municipio, logramos tener el Día de la Industria en Villa Constitución, que es el almuerzo del Día de la Industria, que también creo que es algo muy positivo para Villa Constitución. ¿Algo más que positivo? ¿Cómo se está trabajando en torno a eso? Por supuesto en la planeación de cara al año próximo. Bueno, nosotros como institución tenemos objetivo ahora, te digo los objetivos de la comisión, es tener todo en regla a la parte de papeles, que realmente veníamos muy atrasados y estamos haciendo un esfuerzo importante para tenerla todo al día. Las instalaciones también, ya empezamos con reparaciones y la idea es para el año que viene tenerla en condiciones, presentable, como realmente creo que nos merecemos los que participamos de la institución. Bien, volviendo a lo que fue la cena del último viernes, un reconocimiento tanto para el centro comercial como para dos comercios de la ciudad de Villa Constitución. Correcto, bueno, eso se hizo una elección, fue una votación de la comisión a donde salió la empresa Sirivé y Lubrimás, Sirivé por el mérito comercial y Lubrimás por la trayectoria comercial. Eso como nosotros pedimos dos menciones, realmente, bueno, Adesa nos aceptó las dos menciones y veo que estuvo conforme toda la comisión, digamos, a pesar de que hubo otros participantes, bueno, pero ganó por votación Sirivé y Lubrimás. ¿Qué se puede decir al respecto, obviamente, al mérito generado para que estos dos comercios logren, obviamente, importantes reconocimientos y gratificantes? Bueno, el desarrollo, en el caso del mérito comercial, el desarrollo que tenemos en Villa Constitución por la empresa Sirivé me parece que es muy importante y así también con Lubrimás, la trayectoria desde sus inicios a tal cual hoy es Lubrimás nos parece un reconocimiento importante a todos los socios, digamos, a toda la comisión reconocer. Esto va derrotando a nosotros el año que viene también, todos los años tenemos que hacer menciones porque vamos a otros lugares, pero participamos del mismo evento que se hizo acá y para el año que viene tenemos otra elección. Bueno, ¿qué mensaje se le puede dejar a todos los actores que conforman el Centro Comercial Industrial y de la Producción? Y por supuesto, ¿cuáles son las expectativas de llegar al año próximo? Bueno, el mensaje próximo es a todos los socios que participen del día elegido, socios y no socios, el día elegido que se hace el 15 de diciembre, a donde es de toda la ciudad y en la zona céntrica se va a hacer extenso el horario hasta las 12 de la noche. Que nos consulten la duda que tengan, pero tenemos que hacer un evento muy importante que creo que Villa Constitución está preparada para eso y los comerciantes están predispuestos a hacer ofertas muy especiales para ese día. ¿Qué precisiones se pueden brindar acerca del 15 de diciembre, la fecha elegida para justamente el día elegido de los comercios? Sí, el día elegido es más que es para todo el cliente, todo el consumidor de Villa Constitución que tenga ofertas muy atractivas, que tenga posibilidades de diferenciación de horario en la zona céntrica y los que no estamos en la zona céntrica lo vamos a hacer en horarios normales, pero sí participando de ofertas muy interesantes. Bien, ¿se puede adelantar algo acerca de los horarios en los que se estará desarrollando este día elegido? Sí, en todo Villa Constitución el horario normal y en la zona céntrica se va a extender hasta las 12 de la noche el horario, a donde va a haber algunos eventos que se está trabajando junto con turismo y el día domingo se van a hacer sorteos en un festejo que organiza turismo, sorteo de empresas que quieran darle a sus clientes, eso se van a sortear el día domingo en un festejo que organiza turismo. Muchas sorpresas las que se esperan para el mes próximo y bueno, la invitación por supuesto a toda la comunidad a que participe. Correcto, sí, la idea es transmitir algo bien claro y que participen todos, que nadie se quede, ningún comercio se quede sin participar ese día y lo que tengan dudas, que se arrime la institución, que se las vamos a aclarar a todas las que sean necesarias. Gracias. 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 Gracias.